Hacho baby, buenos días, hoy vamos a reaccionar a Kendo Kaponi, masacre pa' WI Records Les manda un mensaje, así que vamos a reaccionarle Papi, oye lo que te voy a decir, es como está Papi, el duroco, Kendo Kaponi, la fucking bestia del género Lo estoy diciendo ahorita, en la calle yo solamente oigo Primero Kendo ¿Sale? ¿Sale? Tercero Kendo Ah, y si acaso, Kendo también ¿No lo has visto? ¿Qué pasó? Papi, que chamaquito, nada, vi deciros que lo vamos a comentar y luego lo dejaré otra vez el vídeo de nuevo para que lo gocéis, ¿vale? Ustedes no estaban metiendo a Chavo en promo, pues yo lo cago en piratear Papi, te duele escucharme sonar Papi, es que son unos pirateros, para esos tiempos eran pirateros todos Y lo sé, y tú también lo sabes Alcaeta 5, por ejemplo, el orfanato Y si el duroco, me estoy rayando la calle Ah, y no se me diga la gente Me siento cabrón Papi, me siento cabrón, estoy mejor que nunca De aquí tiradito en casa Rostal llegó a grabar el videíto Ahora voy a... Papi, ¿pero qué ropa es esa, cabrón? Está gufiado Pronder plasmita ahí a ver televisión Temo de aire central prendido Papi ¡Perfecto! ¡Soy perfecto! ¡Papí, qué pa'o! Oye, siempre está fronteando a quién le está tirando, cabrón Para Massacre Records No soy perfecto, pero casi Y esto es el entero El que no le guste, vamos a guerrear, papi El que no le gusta, vamos a guerrear, papi Oye, él no se pone duro, eh No Saludos a mi gente de Alcaedas Incorporate Que para los que no saben Cuando yo digo Alcaedas Incorporate Papi, pacho, la antifeca Pa' que sepa Rist in peace Pasito Papi Deja el combo mío en la calle Son la gente como la Jota Como la gente JM, papi Que me ponen el chaleco en la calle Y me hacen decir con seguridad Ustedes son los flow Y yo estoy rejando la calle, papi Cuando ustedes quieran y no Ustedes quieran Rota el Se acabó el culo Papi, siempre está tirando ¿Qué onda, papi? ¿Por qué, cabrón? Deja eso Y hablando así de todo un poco Este, me gustaría Me gustaría tomar unos segundos Y aprovechar por aquí por YouTube Para darle, para darle Mi condolencia a la gente de Chile Y de Haití Que están pasando un montón de necesidades Papi, para los tiempos del tsunami Las cosas llegan momentos en la vida Que las cosas se ponen Este, un poco más difíciles Pero yo quiero decirles Que en verdad Aquí abajo nada funciona sin ti ¿Entiendes? Que ustedes tienen que pedirle a Dios Y dejar las cosas en las manos de Dios Papi, la palabra de Dios Es bien importante Va a ser posible Todas esas cosas ¿Me entiendes? Y yo sé que en momentos difíciles Pero quiero que sepan Que para cualquier cosa De alguna manera O otra que yo pueda ayudar En verdad que yo sé Que a lo mejor Quizá pues no Mi ayuda no sea de mucho Pero cualquier cosa Cualquier evento Cualquier cosa que necesite A Kendo Kaponi La gente de los orfanatos Pueden contar con nosotros Cien por cien Para que sepan Papi, para los tiempos Que estaba firmado Con Don Omar, baby Para que a todos mis fanáticos Quiero darle mis condolencias A todos mis fanáticos Deja de Chile Y quiero que sepan Que Kendo Kaponi Está ahí ¿Oíste? Los amo Y quiero que Aunque haya pasado Lo que haya pasado Lo sigan diciendo Nos sentimos cabrón Papi, se siente cabrón Kendo Y siempre se ha sentido Viendo, bro Ay, baby Porque somos los mejores, papi De gusto No te guste, oíste Y somos los mejores Y la gente de Chile Camina conmigo Y son calles iguales Que yo Papi, front to Front to Que ando Kaponi Alcada sin cuerpo Y en el orfanato Llegó mi momento Oye, llegó mi momento Ay, baby Oye, os lo voy a dejar de nuevo Para que lo cateis Sin estar parando Para que lo gocéis I never really know What's going on Look at me sometimes Just like all you want to do Is run Hear me out Hear me out If all the things you never showed There are the things I want to know Secrets die in your heart But if you don't want to tell me now But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy It's getting hard to talk to you And I'm the only one who speaks And I'm the only one who speaks It's all the things you never showed There are the things I want to know There are the things I want to know Turning all the things I want to know Turning all the wrongs into rights Turning all the wrongs into rights Here we go Here we go You can take me there to the end Oh, this life is all we know This life is all we know Oh, I can't stay If you can't let it go I never really know what's going on And even when you're next to me I feel like you were gone It's all the things you never showed There are the things I want to know Secrets start in your heart so slow But if you don't want to tell me now I guess I'll never know But if you don't want to tell me now I guess I'll never know The next day And other than Urbex If you like the content Subscribe, like Comment below And we'll see you in the next video Which bless you Bye